Nos vamos a ir a la ciudad capital, a Caracas, para ver con Joan Álvarez cómo ha sido el informe de los derechos humanos, cómo ha caído, qué se señala, argumento, etcétera. Joan, muchas gracias por atenderlo, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Así es, Leopoldo, gracias. Buenas tardes a todo el equipo. En efecto, el día de hoy, pues, la organización no gubernamental PROVEA, pues, ofreció un balance en lo que han sido los últimos 10 años, específicamente de Nicolás Maduro en el poder. Pues, una década de vulneración sistemática a los derechos humanos. Son muchos los elementos, evidentemente, que en 10 años se pueden incluir en un informe, un informe bastante extenso en donde se ha detallado, por ejemplo, lo que han sido los asesinatos de civiles en manos de los cuerpos de seguridad del régimen, lo que es la inseguridad alimentaria que vive el venezolano. Por cierto, 16% de inseguridad alimentaria. Esto dobla el promedio de la región. Aproximadamente 7% es el promedio de inseguridad alimentaria en el cono sur de nuestro continente. En Venezuela es 16%. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Cuando hablan de seguridad alimentaria, ¿cuál es el concepto? ¿Qué entiende la gente? Por ejemplo, todo esto a través de lo que es una errática política salarial y económica de Nicolás Maduro que ha generado la migración de casi 8 millones de personas. Esta vulneración alimentaria, por ejemplo, uno de cada tres venezolanos sufre de anemia. Por ejemplo, esto es uno de los elementos importantes que va de la mano, por ejemplo, de lo que es la política de subsidio alimentario a través de la denominada Cajaclap, que evidentemente ha generado mayor complejidad de salud de los venezolanos. No ofrece alimentación, simplemente comida, pero los venezolanos no se alimentan, al menos lo que depende de esta política de subsidio alimentaria del régimen de Nicolás Maduro. Son muchos los elementos de este informe evidentemente preocupantes en el marco de lo que pudiera ser la continuidad administrativa de Nicolás Maduro a partir del próximo 28 de julio. Perdón, 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 Joan, porque esto que ha dicho es importantísimo. Uno de cada tres venezolanos sufre de anemia. Segundo, la caja clave llena, pero no alimenta, es decir, los alimentos no son de buena calidad, etc. Todo esto te da un cuadro de que debe haber una población mal alimentada, propicia a enfermedades y con una gran debilidad, ¿correcto? Desnutrición infantil. Los números son sumamente altos. Los números que manejan las organizaciones no gubernamentales, que por cierto, están a punto de ser de manera formal criminalizadas o judicializadas desde la ilegítima Asamblea Nacional. Cuando se apruebe en segunda discusión esta ley de fiscalización y control de las ONGs, pues ha hecho seguimiento desde los hospitales, desde aquellos centros asistenciales a nivel de salud, sobre todo en infantes. Los números son bastante alarmantes para las organizaciones no gubernamentales. Estos números evidentemente no son oficiales, puesto que el régimen no ofrece ningún tipo de balance desde hace aproximadamente 10 años, justo desde cuando Nicolás Maduro está en el poder. Son asesinatos, son inhabilitaciones, son ajusticiamientos extrajudiciales. Esto que mencionamos a nivel alimenticio, pues los venezolanos están con una condición bastante precaria. Un gran porcentaje de venezolanos, si bien hay muchos que ya de manera independiente han logrado esta condición a lo que es la economía del régimen producto de lo que, por ejemplo, se denomina en Venezuela el popular rebusque. Los venezolanos tienen que tener dos o tres trabajos para poder subsistir en Venezuela. Pues estos niveles han disminuido paulatinamente durante los últimos dos años. Así nos informan algunas organizaciones, por ejemplo, nutricionistas, que hacen mucho énfasis en que ya el venezolano, al menos el 80% de los venezolanos, no quiere depender de la bolsa. Claro, esto es un número importante que va ligado, por supuesto, a lo que va a vivir el país en los próximos meses en el marco de lo que es el proceso electoral del pueblo. Bien, Joan, muchísimas gracias, porque además tocaste el tema de la alimentación, que es clave de los venezolanos mal alimentados. Gracias, Joan Álvarez, corresponsal de EBTV en Caracas. Breve pausa y seguimos con ustedes. Gracias, Joan Álvarez, corresponsal de EBTV en Caracas.